La cuarta temporada del show más exitosa de Netflix ha logrado cautivar a todos sus seguidores de una manera espectacular. Stranger Things nos dejó muy intrigados luego de ese final sorpresivo y lleno de misterios. Es precisamente por ello que decidimos realizar este video centrado en algunas teorías que se han dejado escuchar a lo largo de internet, donde los fans intentan adivinar cómo continuará esta historia y qué sucederá con sus personajes favoritos. Recuerda que dentro del canal ya contamos con un video de preguntas que el show aún no ha respondido y también las posibles víctimas de este volumen 12, por si quieres más contenido sobre este show. Sin más que decir, esto es Zapping Top y aquí te presentamos 10 teorías sobre Stranger Things temporada 4 volumen 2. El villano recurrente de Stranger Things, el Mindflyer, tendría alguna conexión con Begna, ya que el propio show ha tratado de explicar o plantearnos una idea, siendo que Begna trabajaría para esta otra criatura. Sin embargo, algunos creen que el Mindflyer es solo una extensión de la mente de Begna, o fue creado específicamente por Begna, ya que este otro ser, la última vez, tenía una apariencia de araña, siendo aquellas fascinantes criaturas que encantaron a un joven Henry. Sin embargo, de ser cierto esto podrían suceder dos cosas si derrotan a Begna en esta temporada. Al ya no tener quien lo controle, el Mindflyer sería finalmente libre y se volvería una amenaza sin control. Pero también, si estas dos criaturas tienen un vínculo al desaparecer Begna, también desaparecería su supuesta creación. Pero, ¿tú qué crees? ¿Este es el perro guardián de Begna o son seres completamente diferentes? El corto avance de lo que se verá en el volumen 2 deja en claro el regreso del Mindflyer y aparentemente ha sido capturado por los rusos. Este hecho deja la puerta abierta a una posibilidad, un vacío de poder en el Upside Down, lo cual lleva a Begna a convertirse en el nuevo centro de la mente colmena y por ello hizo destrozos en Hawkins. Es así como surge la idea de que la única forma de que derroten a Begna es solo si Eleven y el Mindflyer unen fuerzas, siendo así que Hopper enviaría de regreso al Mindflyer, liberándolo, para así poder ayudar a Eleven con su lucha contra Begna. Pero claro, esto significaría que la siguiente amenaza a enfrentarse sería el Mindflyer, una vez más. Desde la primera temporada vimos cómo el Dr. Brenner se empeñó en crear seres con habilidades a través de experimentos y baños de sal. Pero, si bien esas tácticas podrían provocar y fortalecer poderes extraordinarios, la temporada 4 del show nos sugiere que existe la posibilidad de que estas habilidades psíquicas puedan ser innatas. Es así como algunos teorizan que los niños de laboratorio Hawkins poseyeran una genética implantada por el equipo liderado por el Dr. Brenner, siendo estos genes provenientes de Henry Creel, volviéndose de alguna forma el padre de todos esos niños, incluyendo a Eleven. Cuando papá al fin se dio cuenta de que no podía controlarme, trató de recrearme. Inició un programa y pronto nacieron otros. Tú naciste y me da mucho gusto que así fueran. Todo esto haría aún más macabro lo hecho por uno en el pasado. En esta reciente temporada pudimos conocer todo lo que hay detrás del proyecto Nina, el regreso de Ireven y sus poderes. Y no solo eso, tenemos de regreso al equipo original tras la creación de Once, incluyendo al resucitado Dr. Brenner. Pero esta teoría nos menciona que todo esto se iría al tacho. Once sí recuperaría sus poderes, pero lo que sí tendría que ser destruido sería todo lo relacionado con el proyecto Nina, desde el laboratorio subterráneo hasta todos los involucrados. El ejército tendría una enorme ventaja que dejaría todo este lugar devastado, dándole tiempo a nuestros protagonistas simplemente para escapar. Otra teoría que se escucha ha sido una relacionada con los de Mogorgon. Esta criatura introducida en la temporada 1 no serían monstruos simplemente, siendo tal vez en realidad humanos mutados. Especulan que las víctimas de Begna, como Chrissy y Fred, se están convirtiendo lentamente en demogorgons, siendo por ello que los mantiene en las ruinas de la casa de Begna, esperando a que estén listos y ataquen. Sin embargo, ya hemos visto como estos seres aparentemente implantan larvas en huéspedes vivos como lo hicieron con Will en el episodio final de la temporada 1. Por lo que esta teoría se podría desmentir, o simplemente se agregaría nueva información sobre estas criaturas. Y ya que hablamos de criaturas del Offside Down… Tras ser arrastrado a este mundo al revés, Steve se vio atacado por unas criaturas voladoras del lugar. Y… esto podría tal vez significar su final. Algunos creen que al igual como sucedió con Will, Steve sería el portador de un huésped de este sitio… Incluso las palabras preocupados de Robin se harían raridad, pero esto sería peor que una rabia. Donde Steve podría terminar mutando o al menos viéndose infectado a un punto donde ya no podría recuperarse. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que podría generar estas mordeduras sufridas, o en cuánto tiempo pueden verse los síntomas, ya que tal vez este hecho lo utilicen para la siguiente temporada, al igual como lo vimos con Will. También se tiene la teoría de que Eleven realmente creó el Offside Down con sus poderes, pero Henry Creel fue quien le dio forma volviéndolo su propia creación. Esta idea se basa en que Henry cree que los humanos son plagas envenenando al mundo, y por ello con todo su poder modificó y moldeó esta dimensión para representar su mundo perfecto sin humanos. De acuerdo con esta teoría, Onze hizo una prisión para uno, que Begna fue capaz de armar todo su dominio y ahora busca hacer lo mismo en el mundo real. Esta es una de las teorías más comentadas y también una de las que tienen más posibilidades, y es que dentro de esta temporada tendremos la pérdida de un personaje importante para el show. Los hermanos Duffer nos advirtieron a todos que debíamos preocuparnos por cada uno de los personajes que ya conocemos, tal vez presagiando lo que se vendrá. Es así como nombres como Will o Steve se están mencionando, y de hecho cada uno de ellos tendría sentido. Recordemos que la serie se caracteriza por golpearnos directamente en los sentimientos, haciendo que muera un personaje que queremos mucho, y esta sería la ocasión perfecta para dejarnos completamente devastados perdiendo a alguien sumamente importante. Una gran especulación que lleva rondando tiempo entre los fans de Stranger Things es el hecho de que Will se convierta en el villano en el final de la temporada. Muchos ven similitudes entre Begna y Will, ya que ambos fueron calificados como niños sensibles y diferentes, siendo así que tendríamos una gran traición en esta temporada. En cualquier caso, no es disparatado pensar que Will sea inconscientemente el responsable de las criaturas, todas ellas relacionadas directamente con calabozos y dragones, o en todo caso, termine siendo manipulado y teniendo una conexión muy fuerte con el Upside Down, convirtiéndolo en el villano definitivo de toda la serie. Y cerramos con la teoría que muchos comentan, y es el de un final abierto. Como sabemos, tendremos aún una temporada 5 de esta serie, y es por ello que muchos creen que en el último capítulo tendremos un cliffhanger. Es decir, nos dejarán con una última escena muy emocionante y nos harán esperar para saber cómo continúa. Así tendrán a los fans enganchados y esperando la continuación. Sin embargo, hace poco, los creadores del show confirmaron que ya están trabajando en la quinta temporada de la serie, pero dieron un detalle muy importante y es que tras el finalizar el próximo volumen 2, habrá un salto en el tiempo. Es decir, pasará un periodo de tiempo entre los sucesos de la cuarta y quinta temporada, y la próxima vez que veamos este grupo de amigos ya será como adultos o al menos más grandes, siendo debido a esto que no tendríamos un final tan abierto. Dejando las cosas más calmadas para que nuestros héroes vivan unas vidas más tranquilas por un tiempo. Y antes que te vayas, ¿cuál es la teoría que tú tienes? ¿Crees que alguna de estas se cumple en el volumen 2? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. ¡Gracias!